Que vuestro trabajo sea convincente y original, que sea profundo, conmovedor, reflexivo y único. Que nos ayude a reflejar la cuestión de lo que significa ser humano. Que superéis la adversidad, la censura, la pobreza y el nihilismo, algo a lo que ciertamente muchos de ustedes estaréis obligados a afrontar. Gracias por ver el video.